El nene Bonilla, quien es señalado de brindarle protección al grupo criminal La Unión Tepito, debido a que se hacía pasar como agente de la Policía Federal Ministerial, de la Policía de Investigación de la PGJ-CDMX y asesor de legisladores del Senado de la República, escapó de la policía cuando intentaron detenerlo en su domicilio localizado en la colonia Narvarte. Ahora, agentes de la Policía de Investigación de la PGJ-CDMX han iniciado las investigaciones para tratar de localizar de nueva cuenta el nene Bonilla, en tanto que otros investigadores sólo mantienen guardia las 24 horas a las afueras de su domicilio, para ver si éste regresa. Justicia tras captura del Alexis, van por más líderes de la Unión Tepito. De acuerdo a las investigaciones de la Policía Federal, Héctor Bonilla Espinosa está relacionado en carpetas de investigación por el delito de extorsión, debido a que junto con Víctor Hugo Ávila Fuentes, El Huguito, El Irvin, El Manzano, y El Tomate, se dedican a cobrar derecho de piso y extorsionar con 30.000 pesos semanales en billetes de 500 pesos a dueños y socios de giros mercantiles de alto impacto en las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztacalco y Benustiano Carranza. Las pesquisas señalan que, el nene Bonilla, también les cobrará a los líderes de la organización criminal La Unión Tepito a cambio de protección, pues se decía mantener buena relación con el exjefe general de la Policía de Investigación de la PGJCDMX, Raúl Peralta, el nene Bonilla, siempre que se reunía con los integrantes del grupo criminal La Unión Tepito, vestía de negro como el Grupo Especial de Reacción e Intervención, GERI, de la PGJCDMX y portaba una pistola tipo escuadra y se colgaba su charola, de la Policía Federal Ministerial de la entonces Procuraduría General de la República. Además, usaba charolas y troqueles de la Policía de Investigación de la PGJCDMX y Fistoles del Senado de la República, pues se hacía pasar como asesor de legisladores del Senado de la República, el nene Bonilla. Logró escapar de agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría Capitalina, pues cuando implementaron un operativo en su domicilio de la colonia Narvarte, éste ya había escapado, por lo que sigue siendo buscado. Gracias por ver el video.